Hola a todos, bienvenidos a este nuevo video vamos a continuar con álgebra lineal en el tema 2, matrices y determinantes y en el video anterior dejé por ahí dos ejercicios dos ejemplos de tarea para que los resolvieran de suma y resta de matrices entonces el día de hoy en este video vamos a resolver estos dos ejercicios para que corroboren si resolvimos bien o resolvimos mal entonces nos está pidiendo con las siguientes matrices realiza las operaciones de B más A es decir la matriz B más la matriz A y C menos D, la matriz C menos la matriz C entonces voy a poner la matriz B primero que es menos 2, 5, 10, 9, 7 y menos 5 esta es la matriz B y vamos a sumarla con la matriz A que es 3, menos 6 4, menos 2 menos 4 y 3 listo estas dos matrices son de las que vamos a hacer la operación de suma igual que en el video anterior bueno pues vamos a sumar elemento por elemento es decir el elemento 1, 1 de la matriz A lo sumaremos al elemento 1, 1 de la matriz B bueno la matriz B de la matriz A perdón entonces sería menos 2 más 3 que nos queda igual a 1 luego tenemos el elemento 1, 2 de la matriz B vamos a sumarle el elemento 1, 2 de la matriz A 5 más menos 6 nos queda igual a menos 1 luego tenemos el elemento 2, 1 de la matriz B vamos a sumarle el elemento 2, 1 de la matriz A 10 más 4 que nos dan 14 el elemento 2, 2 de la matriz B le sumamos el elemento 2, 2 de la matriz A entonces tendríamos 10 más menos 2 y nos quedaría igual a perdón es 9 más menos 2 que sería igual a que sería igual a 7 luego tenemos el elemento 3, 1 de la matriz B vamos a sumarle el elemento 3, 1 de la matriz A y sería 7 más menos 4 que sería igual a 3 y por último tenemos el elemento 3, 2 de la matriz B vamos a sumarle el elemento 3, 2 de la matriz A sería menos 5 más 3 que nos da igual a menos 2 y con ello bueno pues acompletamos la operación de suma ahora con respecto a la operación de la resta dice que es C menos D entonces voy a copiar aquí las dos matrices voy por la matriz C que dice 4 menos 3 y 5 en la siguiente fila es menos 1, 7 y menos 2 y en la tercera fila tenemos 6, 1 y menos 8 esa es la matriz C y vamos a restarle la matriz D y los elementos de la matriz D la primera fila es 5, 9, 2 la segunda fila es 1, 0 y 12 y la última fila es menos 7, 8 y 3 si se dan cuenta bueno pues aquí tenemos ya las dos matrices de 3 por 3 y nos falta operar hacer la operación de resta o diferencia de C menos D entonces vamos a tomar de igual forma el elemento 1, 1 de la matriz C y vamos a restarle el elemento 1, 1 de la matriz D 4 menos 5 nos queda igual a menos 1 el elemento 1, 2 de la matriz C vamos a restarle el elemento 1, 2 de la matriz D sería menos 3 menos 9 nos quedaría menos 12 luego tenemos el elemento 1, 3 de la matriz C vamos a restarle el elemento 1, 3 de la matriz D sería 5 menos 2 que sería igual a 3 en la siguiente fila vamos con el elemento 2, 1 de la matriz C y le restamos el elemento 2, 1 de la matriz D menos 1, menos 1 nos queda igual a menos 2 luego tenemos el elemento 2, 2 de la matriz C vamos a restarle el elemento 2, 2 de la matriz D sería 7 menos 0 nos queda igual a 7 luego tenemos el elemento 2, 3 de la matriz C vamos a restarle el elemento 2, 3 de la matriz D sería menos 2 menos 12 entonces aquí nos da menos 14 el elemento 3, 1 de la matriz C vamos a restarle el elemento 3, 1 de la matriz D 6 menos menos 7 y aquí nos da positivo 6 más 7 que es igual a 13 luego tenemos el elemento 3, 2 de la matriz C vamos a restarle el elemento 3, 2 de la matriz D sería 1 menos 8 nos queda igual a menos 7 y por último el elemento 3, 3 de la matriz C vamos a restarle el elemento 3, 3 de la matriz D sería menos 8 menos 3 que nos da igual a menos 11 y con ello bueno pues tenemos ya la matriz de resultado ahora ¿por qué hice esto? bueno pues vamos a comparar los resultados de los ejercicios anteriores y observamos que aquí tenemos la suma de A más B que es esta que tenemos acá la voy a pasar acá a lo que acabamos de hacer para que lo comparen y observen y aquí pues nos da exactamente lo mismo ¿sí? si observan A más B lo que les decía A más B es lo mismo que B más A ¿de acuerdo? entonces ahí no hay ningún problema sabemos que a la hora de intercambiar los elementos bueno pues nos sale exactamente igual es la conmutativa y en la diferencia bueno pues quiero que observen lo siguiente en el ejercicio de D menos C nos quedó de esta forma ¿sí? y en el ejercicio de C menos D nos quedó así entonces ¿qué observamos? bueno pues los valores numéricos iguales únicamente cambiados los signos si observan aquí es menos 1 y acá es 1 en el anterior tenemos menos 12 y en el anterior fue 12 aquí tenemos 3 y en el anterior fue menos 3 aquí sacamos menos 2 y en el anterior fue 2 aquí sacamos 7 y en el anterior fue menos 7 aquí sacamos menos 14 y en el anterior fue 14 aquí sacamos 13 en el anterior menos 13 aquí sacamos menos 7 en el anterior fue 7 y en el último elemento sacamos menos 11 y aquí fue 11 ¿sí? entonces era nada más para que ustedes observaran son diferentes en la resta pero nos salen digamos que opuestos ¿sí? bien pues eso es lo que quería que notaran eso es todo por el video del día de hoy y nos vemos hasta la próxima